¡Vale aquí! ¡Scrut! 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 ¡Lajanas! ¡No! Esto es increíble ¡No! ¡No! Cách bull jou los P-.O Daniel Hales a genial que no le quién quis darาร, a sacerdad a barra, pero no era esa ¿Qué es lo que pasa? Música ¿Tú viste aquel jajón que yo le heo ahí? No Foda-se ¡Hala! ¡Hala! ¡Hola! ¡Ah! ¿Quién fue? ¡Fue en 2014! Fue por acaso también me gustó ¡¿Fue en caso de nada! ¡Caito! Oh mi gajo, carajo Onde a un peto? Oh my god Queres me chupar os colheres? Queres me chupar os colheres? Queres me chupar os colheres? Diste lá que fuego? No o viste? No o viste? O gajo deu una cambalhova, puta madre Eu vou dar mal a TFT Alta F2 Sem uma canção dele Joga-se tão bem aqui Que violência Olha, lançamento longo, lançamento longo Lançamento longo, lançamento longo Longo, longo, aqui, para aqui, vai 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 Isso, isso, isso Caralho, pau, foda-se, calma Onde é esse, foda-se? Estão a vir? Estão a vir? Calma Maxi, peraí Foda-se, pau Iui Que cheiro Iui Ii, é puto, foda-se Acho que morreu aqui a uma merda O teu cu? O teu cu? O teu cu? Olha Vai dar o cu, o caralho Vai dar o cu, o caralho Vai dar o cu, o caralho Vai, 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 vai Isso, vai, vai Que cheiro Que cheiro Estão a vir a olhar outra vez para o pênis O meu gás não Vamos apagar Vem, meu Deus, eu estou caindo Volta Calma, caralho, foda-se O meu Deus Como é que eu... Como é que eu acolto? Minho O que eu te ignoro? Oh my God O que eu acolto? Foda-se Esto tiene que ser yo. ¿Para qué haces esta mierda? No voto. Fas un beijo y después ni se va a ir. A burro. Puta, yo voy a ser honesto. Yo desde marzo estoy para comprar una luz de presencia. Chego siempre a tomar una luz de presencia. ¿Puedo comprar una luz de presencia? Puedo comprar una luz de presencia. Puedo assistir a marzo. Puedo pagar una luz de presencia. Cuando quiero la luz de presencia. Cuando te vengo a pasar la luz de presencia. La primera cosa que hago. Hei, porque ya te meto a dar presidente. Chego a casa, hei puto. ¿Puedo comprar una luz de presencia? Tocala. ¿Puedo pagar una luz de presencia? O día a seguir está ahí. No sé, no necesito. ¿Puedo comprar una luz de presencia? ¡Ya estás! Mandei mi foto para el baguete sin querer abrir el cámara. Malta, voy a hacer un powerpoint para explicar. Como FIFA 14. Voy a hacer un powerpoint para explicar. Amigas, cuando tenemos la posibilidad, yo quiero que tu abres en línea para crear espacio para el palo entrar. ¡Oh! ¡Bien, subacos jugando al lado! ¡Vienes para dentro! ¡Vale a eso! ¿Te vas pensar que eres foderado, carajo? Por acaso tienes tu idades de jugar con mi equipo entero. ¿Para qué? Para no pasas la bola de cualquier manera. ¡Manda curto! Vamos aquí a play de 4-3-3-2. ¡Estás en medio! ¡Estás en medio! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ey! ¡Cagalhão! ¡¿What?! ¡¡What the fuck?! ¡Reto a bola! ¡Adi la perna! ¡Está a ver la la dentro! ¡O Paulo defende a zona! ¡É! ¡Torna la zona! ¡Oh my God! ¡Andas! ¡Levar bote! ¡Torna la boca! ¡Torna la boca! ¡Segundo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Tá más! ¡Yo fiz! ¡Yo arrematei bicicleta! ¡Era excelente! O Paulo tem 92% de falhanço porque ele tem 93% de equipe. Estamos a ver 11 está para 100, assim como 9 está para X. ¡Está fora de jogo este cabrão! ¿Quieres ver? ¡Pilha da puta! ¡Este cabrão! Portanto, exato, façam as contas. Façam as contas. ¡Eles son una mierda! ¡Eles son una mierda! ¡Eles son una mierda! ¡Eles son… ¡Eles son una mierda! ¡Eles son… ¡É un bachío, menino! ah 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 no es nada ah 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 malta que es do pintalho que é passar a bola oh my god chuta não chutes não chutes oh my god que nojo de gajo que nojo de gajo isso vai ser vermelho então mesmo a ver claro tchau malta ai penalti isso foi penalti é penalti olha ai oh my god vai paulo paulo tos contigo paulo ai não sou eu a bater não não sou quem bate aqui é o paulo eu confio em ti aaaaaaaaaa olha a puta